¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a este nuevo masa guía para el Pokémon Sol y Luna. En esta ocasión les voy a indicar dónde encontrar al simpático y kawaii Komala. Para ello tienen que solamente buscar en la hierba alta de la ruta 11. La ruta 11 está en la tercera isla de Ula Ula. Es la salida sur de la ciudad Malié. Este Pokémon tipo Koala tiene un 10% de probabilidad de aparecer, así que es un Pokémon pseudo raro. Yo lo encontré como a los 10 minutos de estar buscando en esta hierba, así que yo creo que ustedes lo pueden hacer en mucho menor tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que estén súper bien, cuídense, y espero que puedan completar la Pokédex de Alola. ¡Chao, que estén bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!